Hola, soy Patricia García Rojo, la escritora de Satisfacción. En esta novela descubriréis un mundo en el que tu lugar depende de aquello que te haga feliz. Y acompañaréis a Natalia, una inadaptada. ¿Qué significa esto? Significa que todavía Natalia no sabe qué es lo que la hace feliz, no ha encontrado su lugar y vosotros tendréis que ayudarla a descubrirlo. La acompañaréis al campamento de adaptación. Allí tendréis que ayudarla a sobrevivir en un futuro en el que todo ha sido destruido y los humanos viven en cúpulas que los protegen. Cúpulas construidas por los dioses para que puedan respirar el oxígeno que ya no queda en el resto del planeta. ¿Qué os parece? Espero que os guste la idea y que me ayudéis a través de los foros a desarrollarla y que juntos construyamos una gran historia. Os veo en la red.